Este está bien escondido. Este no aparece. Esta nada, esta nada. Esto es malo. Está tan brago en sus huevos, ¿sabes? Cogete, cogete esa, cogete. Sí, sí, sí. ¡La he soltado! ¡Noooo! ¡He soltado a la ACA, tío! ¡Ay, qué mierda! ¿Y no te has cogido ninguna? No, no, no me he cogido ninguna, ¿no? He cambiado la M4 por una ACA en este momento y se ve que no, se ve que la he soltado también. En fin, más sana, tengo mi escopetita.